Oye, ¿de qué equipo somos? ¡Somos Puebla! Oye, ¿de qué equipo somos? ¡Somos Puebla! Oye, ¿de qué equipo somos? ¡Somos Puebla! Ay, Puebla, tú me vuelves loco Y dale, y dale, y dale, vamos franja Daría cualquier cosa por siempre venir a verte Tú estás presente, aferrado en mi alma Ay, Puebla, tú me vuelves loco Y dale, y dale, y dale, vamos franja Daría cualquier cosa por siempre venir a verte Tú estás presente, aferrado en mi alma Cuando al estadio voy Soy de Puebla, soy de Puebla Siempre me vestiré Con la franja, con la franja Siempre te apoyaré Y al estadio yo iré Y al estadio yo iré Y estaremos juntos Cuando al estadio voy Soy de Puebla, soy de Puebla Siempre me vestiré Con la franja, con la franja Siempre te apoyaré Y al estadio yo iré Y estaremos juntos Ay, Puebla, tú me vuelves loco Y dale, y dale, y dale, y dale Vamos franja Daría cualquier cosa por siempre venir a verte Tú estás presente, aferrado en mi alma Cuando al estadio voy Soy de Puebla, soy de Puebla Siempre me vestiré Con la franja, con la franja Con la franja Siempre te apoyaré Y al estadio yo iré Y estaremos juntos Cuando al estadio voy Soy de Puebla, soy de Puebla Siempre me vestiré Con la franja, con la franja Siempre te apoyaré Siempre te apoyaré Y al estadio yo iré Y estaremos juntos Ay, Puebla, tú me vuelves loco Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Revilla Records La marca de los éxitos Sí te gustó este vídeo No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo